que Damián viene el disparo, gol! Gool! Del Pachuca! Un minuto después llega y mata a Damián Álvarez! la intentó durante todo el partido y llega rodando pero al fin de cuentas es gol para el Pachuca lo que le duró el empate Paco Gabriel en la máquina increíble quizás sin jugar un buen partido estaba consiguiendo por esfuerzo el empate un minuto después del gol de Cruz Azul también en una jugada individual quizás circunstancial porque la pelota pasa abajo de la pierna de Beltrán no alcanza a Josgat cuando aquí vemos la tarjeta de Glover me parece que no podemos hablar de méritos o no méritos detalles de concentración quizás